El sindicalista José Ciero afirma que hay docentes que han renunciado a su cargo producto del asedio y por temor también a contagiarse del coronavirus. Ya hay renuncia, ya hay. En Pusultegas hay, en Quesahuaque hay. No te puedo decir un nombre porque después viene el asedio contra ellos. Hay asedio, pero sí, en Quesahuaque ayer me están diciendo que habían siete maestros que habían renunciado en Quesahuaque. Y eso también con toda seguridad. En Chinandeja tenemos cuatro, que yo he confirmado. Si es en Matagalpa, en el lado de Nueva Guinea, sí hay muchos, muchos. Porque muchos participaron también en las actividades de los tranques. Y entonces hay un asedio constante contra ellos. Entonces ellos se han visto mejor renunciar para evitarlo. Ciero agrega que lo más recomendable son las clases en línea. 100% que sea en línea virtual, porque el maestro desde su casa puede impartir su clase. No hace falta que se esté en el colegio. En el colegio, lo que pueden hacer en los colegios, para que hay gente que no tenga la capacidad económica, para una clase virtual, les den sus guías de estudio. Y conforme a eso, los niños entreguen, porque estamos claros, la pobreza y el desempleo de Nicaragua ahorita está elevadísimo. Estamos más del 50% ahorita, aunque no lo digan, porque estamos más del 50% ahorita. Y realmente es preocupante. Entonces aquí la clase más sana, tanto como para los niños y los docentes, es virtual. Es la única manera de educación y los padres no se preocupen que los niños tienen que estar en su casa ocupadísimos con esta tarea que se les deja. Se les están haciendo muchas tareas. La clase virtual no es para que el niño esté jugando, es para que el niño esté estudiando y el padre tiene que hacer su tutela como padre de familia. Que estos niños no estén jugando. Estudiando es una cosa y jugando es otra cosa. Y tomar su responsabilidad como tal. Eso es lo que aconsejamos. Dios primero, porque Dios nos quite esta pandemia, porque estamos viendo que en Nicaragua la situación se está poniendo más complicada. Y ese es el riesgo que estén mandando en sus hijos a clase. Y ese es el riesgo que el docente se está reuniendo en los centros de estudio.